La desaparición forzada fue una práctica continua y sistemática del Estado mexicano para erradicar a la disidencia política y a sus opositores. En el marco del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas aseguró que durante años el Estado mexicano abdicó a una de sus responsabilidades fundamentales, garantizar el derecho de todas las personas a ser buscadas en vida o regresar a casa en un contexto digno garantizando su plena identidad. Detalló que la desaparición forzada no solo es perpetrada por autoridades, sino por la delincuencia organizada, y reconoció el papel que juegan los colectivos de familiares de las víctimas. También forma parte sustancial de este el trabajo de las familias que en México buscan a sus seres queridos. El subsecretario también se refirió a la crisis humanitaria que experimenta nuestro país en la materia que a la fecha suma a más de 105 mil personas desaparecidas en las últimas décadas. No solamente ha hecho atender el combate a la actividad delictiva de los grupos delictivos, sino cómo la complicidad con la autoridad ha llevado al desarrollo de han dedicado y esta situación de más de 105 mil desaparecidos en el país. Y junto con ello, encarar el segundo gran problema que se nos manifiesta en el libro, el problema de la impunidad frente a estos delitos. Delito que no se castiga, delito que se vuelve a cometer. Por ello, destacó la necesidad de rediseñar el sistema de justicia para hacer frente a dinámicas que obstaculizan los trabajos de búsqueda. En la reunión también participó a través de una videoconferencia la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, quien pidió a México tomar medidas para llevar a los responsables de desaparición forzada ante la justicia. La desaparición de personas es una conducta criminal desgarradora que en México ha ocurrido en un ambiente de impunidad y violencia y tiene efectos aún más críticos en las mujeres, en las niñas, niños y adolescentes, así como en las personas migrantes. Esta realidad debe transformarse. Bachelet reiteró su reconocimiento a los familiares de las víctimas por la fuerza y tenacidad mostrada durante los años de lucha. Diego Camacho, Canal 14.